¡Me duele tus ojos, Gisele! ¡Y a pie de la paisano! ¡Se le robaré! ¡Pásalo, fija! Yo no puedo olvidarme de ti ¡Yo no puedo! El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como no, 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 no ¡Qué triste es! Heda de saber Que tú se olvidaste Y ves que te encuentro por ahí Ya no eres como Aníbal ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando no te gustarás Con mi pañales bonitas de amor Como mejoradas ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Hoy de... Eso, buenito ¿Qué más dice? ¿Y cómo dice? A huevo, gracias Hoy te vine a buscar En la boca Con el empujo De poder y de mirar En ese riquito En la luz de tus ojos Y el grito de los borrachos ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Y abrítela, paisanos Con los éxitos bonitos Y echaré mis rayos Con un mirro caliente ¡Qué triste es! Saberá de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez Que te encuentro por ahí Ya no eres como Aníbal ¿Dónde están esos tiempos de ayer? Cuando no te gustabas Que te encuentro por ahí Que te encuentro por ahí Con los éxitos bonitos Con los éxitos bonitos Y el grito de los borrachos Y el grito de los borrachos Y el grito de los borrachos ¡Qué bonito! Hoy te miré por este borrachos Tu miradito De poder y de mirar En ese riquito En la luz de tus ojos ¡Eso! ¡Solo siete, compadre! ¡Uh! ¡Ahí es el temido, por supuesto! ¡Algo de la rancherona! ¡Y vámonos, compadre! ¡Luego luego, compadrito, por supuesto! ¡Vamos a bailarle, compadre! ¡Allá por la familia!